Primera victoria en casa del Rayo Vallecano. Logró vencer el conjunto local 2 a 1 al Sporting de Gijón. Esta jugada en el minuto 39 quebró la balanza a favor del conjunto local. Segunda amarilla para Bernardo Espinosa por tocar el balón dentro del área. Penalti a favor del Rayo. Un penalti que no desaprovechó. Roberto Trasorras, el capitán, ejecutó de esta manera el disparo y consiguió superar a Alberto García. En el minuto 40 llegaba el primer tanto del encuentro y nada más iniciarse la segunda mitad consiguió poner tierra de por medio el equipo que entrena Paco Gémez. El gol lo logró Javi Guerra en el minuto 48. Por cierto Javi Guerra que marcó de nuevo después de haberlo logrado en la última jornada frente a la Unión Deportiva Las Palmas. No obstante reaccionó de forma instantánea el equipo asturiano con este tanto de Johnny. Error gravísimo del central Antonio Amaya. Algo de lo que se aprovecha Johnny para conseguir en el minuto 49 el 2-1. A pesar de estar con un hombre menos el Sporting no bajó los brazos en ningún momento e incluso tuvo alguna ocasión para marcar el tanto del empate. En esta jugada los futbolistas del Sporting se quejaron muchísimo porque entendieron que había vano dentro del área. El árbitro no la indicó y el partido acabó 2-1 para el conjunto local. Lo dicho, primera victoria en casa del Rayo. El árbitro no la indicó que el partido acabó los brazos en el minuto 49 el partido.